Un, dos, tres, ya estoy otra vez Cantando para todas las madrecitas del Ecuador y el mundo entero Con un cariño y una inspiración que nace del corazón Gloria, la cuchara cañar Madrecita, hoy te canto a ti, eres como la flor de amacola Madrecita, hoy te canto a ti, guíame, enséñame a vivir Madrecita, hoy te canto a ti, eres como la flor de amacola Madrecita, hoy te canto a ti, guíame, enséñame a vivir Tupu y Maruita Kunama, si se llena mamá Kunama Para ti, madrecita, gracias por su apoyo insolucional Marujita, que el vida no te es loco Viene más allá, Rosita y Upa Los quiero mucho Chucumanta, mi Upaichá Ven y ya me cuidaste, mamita Tú me has alimentado, mamita Pujabas tú conmigo, mamita Tus canciones calabas, mamita Cuando estuve enferma, mamita Con tu ayuda y sanado, mamita Cuando estuve con frío, mamita Tú me diste el abrigo, mamita Madrecita, cuándo daría por estar junto a ti Pero esté donde esté, siempre estarás conmigo Madrecita, te llevo en mi mente Eres como la flor de amacola No puedo estar siempre a tu lado El destino de la vida es así Madrecita, te llevo en mi mente Eres como la flor de amacola No puedo estar siempre a tu lado El destino de la vida es así Madre, esté donde esté Siempre te llevaré conmigo Madre, hay una sola No se compara con nada Te canta Gloria a tu la carta y a ti Madrecita, hoy te canto a ti Eres como la flor de amacola Madrecita, hoy te canto a ti Guíame y enséñame a vivir Yo seré tu orgullo, mamita Tu ejemplo, seguiré, mamita Volver a ser niña, yo quisiera Para decir putita de niña Sabes madre, como quisiera ser niña Para hacerte sonreír Con travesuras de niña Tu churis, huyuris, huyuris Tu mata, tu chugue Tu cuy, mamita, tu nama Gloria, salveñita, cañar y guarmi Tu cuy, choco, ata ti De niña me cuidaste, mamita Tu me has alimentado, mamita Jugabas tú conmigo, mamita Tus canciones cantabas, mamita Cuando estuve enferma, mamita Con tu aire sonado, mamita Cuando estuve conmigo, mamita Tu me diste el abrigo, mamita Gracias madre Por todos los momentos compartidos Y hasta estarme Con mis derechos y virtudes ¡Suscríbete al canal!